Hola, y te quería mostrar, acá tenemos una botella, una botella de vidrio transparente, que le he puesto un par de bobinas, bobinas de alambre de cobre de 1,6, grano cubierto, y además le he puesto 4 probetas, que estas probetas tienen plasma líquido adentro, ahí tenemos óxido de zinc, las dos enfrentadas, unas son óxido de zinc y las otras dos enfrentadas, tengo CO2, y esta es un dispositivo que he hecho para aplicación médica, que puede ser tanto para humanos o para animales, en este caso ahora lo voy a llevar a un lugar que tiene unos perritos que están enfermos, que bueno, está en medio ahí, un perrito medio epiléptico, y qué sé yo, tiene problemas nerviosos, y bueno, tiene infecciones en los ojos y otras cosas más, así que yo ahora lo voy a ir a dejar para que ya la vayan utilizando, y bueno, se quería mostrar, ahora no se notan, y no les saqué fotos nada cuando la estaba haciendo, pero bueno, ahí tenemos dos alambres de cobre para darle plasma, energía de orgón a nuestra agua, y además la interacción de campos que van a viajar de uno al otro de los diferentes superconductores. Bien, este es nuestro reactor de CO2 en el que tuvimos puesta nuestra, una probeta con un tubo de ensayo, con CH3, que le estuvimos sacando el carbono de esta probeta, y le estuvimos para que quede nuestro H3. Y acá tenemos otro experimento, en este caso tenemos un reactor también de CO2, con el foquito, pero no prende porque acá tengo poca voltaje, y en este caso se hizo una extraña película, en el lado del zinc, una extraña película de zinc. Bueno, y allá adentro tenemos los GANS de óxido de zinc, y con un poco de CO2. Y acá tenemos nuestros reactores con CO2, o cubo, allá en el fondo. Como se puede ver ahí hay una capa, esa capa que se ve ahí de grasa, que es como una grasita. Esos son los... El carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, los aminoácidos. Ahora vamos a proceder, acá tenemos nuestro frasco con aminoácidos. Y ahora vamos a proceder a extraer estos aminoácidos. Se hace de un modo muy fácil. Acá tengo una cuchara, que tiene este mango negro. Y de esta forma vamos a poder ver los aminoácidos cuando los saquemos. Así que metemos suavemente la cuchara. Y vemos como quedan adheridos los aminoácidos. Vemos como quedan adheridos estos aminoácidos en la cuchara. En este mango de la cuchara. Y se nota porque es negra, por eso elegí este color. Entonces ahora... Sacudimos un poco y lo sacamos. Vemos como ahí van quedando. Vemos como ahí van quedando. Los aminoácidos. Los aminoácidos en la cuchara. Y bueno, de esta forma procedemos a sacar. Y vemos como van quedando los aminoácidos en el frasco. Hay que aclarar que esto no es óxidos. Porque los materiales, los nanomateriales, se depositan en el fondo. Como los podemos ver. Ahí en el fondo, están los materiales. Y en cambio, acá en esta superficie, se queda esta parte. Que es la energía, la vibración cósmica que va ingresando en nuestros reactores. Y que va formando nuestros superconductores. Va quedando... Una parte va quedando en la superficie. Esta parte la vamos a usar de conector. Entre nuestros dispositivos y entre nuestro plasma. El plasma que vamos a consumir. Porque nosotros tenemos carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno en nuestro cuerpo. Lo que sucede es que en nuestro cuerpo, estas sustancias están... Estos elementos están separados. En el interior. En cambio, en el exterior de nuestro cuerpo, tenemos esta sustancia. El carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Lo tenemos en la piel. Por eso es que funciona muy bien el plasma líquido. Para utilizarlo directamente sobre la piel. O en el pelo, en el cabello. Ponérselo en la cabeza. Es muy bueno para la salud. Porque nosotros ya tenemos el aminoácido en la piel. Y es lo que genera una buena interacción con nuestro plasma. Pero en el interior de nuestro cuerpo lo tenemos separado. Por ello es que mejora el efecto del plasma. Ingestión. Consumirlos con estos aminoácidos. Te quería mostrar un poco como estamos extrayendo acá. De estos dispositivos. Y bueno. Otro que te quería decir que es mejor recomendable ponerlos separados. Es decir, los de cada uno de diferentes especies en cada lugar. Por ejemplo, acá tengo los de Carbonox. Oxígeno 2. Estos los tengo en este lado. Y luego tengo en el otro lado, por lo menos a 3 metros de distancia. Los otros reactores. Con los otros tipos de plasma. En este caso acá los traje acá. A estos. Para mostrártelos. Pero están en otro lugar lejos de la casa. En una ventana están. Porque en las ventanas. Estos van creando un escudo escalar. Que protege nuestro hogar. De las inclemencias del viento. El viento. La temperatura. Estos van haciendo un escudo. Que hace que. Inclusive la radiación. La contaminación. Tener unos reactores de plasma. Estos reactores de plasma. Son tan eficientes. Tener unas botellas de plasma. En las ventanas. Y bueno. Yo los tengo en las ventanas a estos. Y bueno. Este está en el centro acá de la casa. En el medio de la casa. Y acá vemos como ya fueron quedando. Los aminoácidos. Van flotando. Y esto los tengo acá con. Este mismo. Óxido de cobre. Que es muy bueno. Antiséptico. Así que por eso es que los ponemos. Para que protejan estos. Aminoácidos. Aminoácidos. Está todo bien. Que lo regulamos bastante. Porque igual van a quedar en la superficie. Flotan ellos. Quedan siempre en la superficie. Al ser una materia viscosa. Al ser una materia viscosa. Que no se quedan un poco pegados. Vemos como la cuchara. Se limpia bastante de ellos. Cuando lo revolvemos en el agua. Ahí vemos como otra vez quedan pegados. Hay otras formas de sacar. Hay otras formas de sacar. De extraer los aminoácidos de nuestros reactores. Que es congelándolos. Y después. Se desprenden como capitas. De la superficie. Mientras el agua se conquela. Ellos quedan en la superficie. Y se desprenden como una cáscara. Que bueno. También es fácil de sacar. Yo por ahora hice esto. Y bueno. Te lo quería mostrar. Para que lo veas. Para que veas lo fácil que sacamos. Nuestros aminoácidos. De nuestros reactores. Bueno. También te quería decir. Que una forma que tenemos. Esto podemos extraerlos con una jeringa. Y con la misma jeringa. Luego sacarlos. O también podemos con esto. Este es un. Un gotero. Que también lo uso para gotas para los ojos. Y bueno. Con esto sacamos. El agüita de la superficie. Que es la que tiene los aminoácidos. Y de esta manera. De esta manera juntamos los aminoácidos. Para que. Poder utilizarlos mejor. Ya los tenemos en un gotero. También recomiendo. Antener los goteros de vidrio. Que vienen. Pero bueno. Por ahora tengo este. Y acá ya quedaron. Y luego esto. Ponemos unas pares de gotas. En. En un vaso con el plasma. Y lo mezclamos con el plasma. Para consumirlo mejor. Así que te quería mostrar. Esto es una buena. Una buena forma de utilizar. Nuestros. Aminoácidos. Aminoácidos. Gracias a la fundación Keshe. Al señor. Mejalam. Tabacolin. Keshe. Que está difundiendo esto. Y bueno. Espero que les guste mucho. Que lo disfrutes. Compartilo. Suscribite. Dale like. Ponle me gusta al video. Que estés bien. Hasta luego. Gracias. Suscribite.